Tengo el corazón valiente, voy a querer Chicos la cosa es así, la Mookie va caminando por una plaza y se cruza con una princesa rusa que es igualita a ella Entonces intercambian personalidades Ahí la Mookie va en un auto y choca y pierde la memoria porque un abogado ruso le cortaron los frenos No los veo a escribir porque no agarran esas biromes y se ponen a escribir que estamos a uno del aire No me miren así con esa cara Bueno después resulta que la princesa rusa conoce a un multimillonario que es rechurro total Y se dan cuenta que todos los que están alrededor de ellos son extraterrestres, ¿no es genial? Me parece que estás delirando, no podemos escribir eso No, sí que pueden Viste que hay una peli, que hay una gorda que tiene un escritor que lo tiene en la casa, lo atiende, lo atiende Y cuando el escritor no escribe lo que ella quiere, le quiebra los tobillos Bueno, esa gorda es lado mío, flaca Mirá, nosotros somos profesionales y estamos trabajando en serie Ahora, si vos la historia la tenés tan clara A ver, se va tú acá Escribí la voz Ah Vamos Ay chicos, me encanta Lo que no entiendo es por qué me dejás el televisor Dame el control remoto ¿Vos sabés cambiar de canal acá? Que quiero ver cuestión de peso Ahí está Bueno, ahora ya la tía débil te sacó a pasear Pero ahora me tenés que responder, ¿sí? Cuando yo te digo que ahora escribís la novela, escribís la novela ¡Escribís la novela! ¡Escribís la novela! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, los autores se enojaron conmigo y se fueron ¿Y? ¿No me lo podías decir por teléfono? Me tengo que clavar toda la tarde acá esperándote a vos No, no te lo podías decir por teléfono porque mirá ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Una playa No, es una compu Yo pensé que era una tele, pero es una compu Y tiene una playa acá Me encanta, una compu Sí, que no entiendo Tengo que escribir la novela, Turcu Eso es No te rías, no es gracioso Ay, no es gracioso, Turcu Yo estuve para aprender a usar de celular desde el 97 hasta el 2001 Lo empecé a usar ahí un poquito con fluidez en el 2001 Y me imagino que esto debe ser mucho más difícil No sé, yo le hablé, le dije todo ¿Cómo estás queriendo decir que vos querés aprender a usar esto para escribir la novela? No, es que tengo que hacerlo Porque la novela yo la tengo toda acá El tema es pasarla ahí Este es el problemita Yo no me acuerdo ni que se agarró una lapicera, así que imagínate esto Ay, ponte las pilas, Turcu No es buenísimo que yo voy a escribir la novela Se me ocurrió un montón de cosas que le puede pasar a la Muki Pingo Es alucinante ¿Qué hiciste, Turcu? Pingo ¿No podés explicar? A ver Yo de acá veo todo negro Bueno, claro O de acá también se escribe Lo que pasa es que vos apretás estos botones Sí Y aparece en la pantalla ¿Aparecen las letras? ¡Claro! Turcu, esto es un invento japonés como el sushi No tengo idea Porque viste que los japoneses inventaron el sushi que es re rico Y todas estas cosas que funcionan como re bien para hacer tareas del hogar Sí, por supuesto, claro Bueno, ahora yo te voy a decir una cosa Sí Agarra esto Ajá Obviamente vas a tener que escribir La tica es lo más estrella, dice Claro ¿Cómo lo escribiste? Ya aprendí todo, Tuki Me vino a la cabeza No tenés que escribir la novela acá Sí, ok Me escribís un personaje que tenga historia de amor Sí Que le pasen cosas Porque si no te ahorco como una gallina ¿Te quedó claro? Sí Escribí la novela vos La escribís para mí ¿Ok? Ok, Turcu La mejor Listo Eso es una gente ¿Apare que quiero poner guá? ¡Guá! Contame, Debbie, cómo es esta nueva situación tuya ¿Qué es esto? ¿Qué estás trabajando en la tele? ¿Estás saliendo con algún productor? Obvio Pero no es por eso que no dieron trabajo ¿Sabes por qué? Es porque tengo la cabeza atiborrada de ideas ¿Te cantó esa palabra? ¿Atiborrada? ¿En serio? Llena de ideas quiere decir Puedo creer Debbie, vos tenés que tener más cuidado, gordita La gente se te ríe en la cara No, no se me ríen en la cara Me dijeron que soy re genia Me dijeron así Debbie, sos re genia, ¿entendés? Me dijeron que puedo ser como la nueva SAR de la televisión Me dijeron que es re bueno eso Mirá Con la SAR de la televisión, eso Mirá ¿Y no te da pena? Digo No Ser como sos, ¿no te da pena? No, no me da pena ¿Sabés lo que pasa? Desde que yo escribo Sos mi Mookie ¿Sabés cuántos puntos de rating subimos? Tres Y el otro día me explicaron Que sos un montón de gente Como que ve la tele No sé, o algo así Algo parecido Qué bueno, Debbie ¿A dónde vas? Lamento tanto, estoy trabajando Sí, no voy a ir ¿Y ahí qué llevas? Debbie Bollito de papel, bolsa Llevo los libros Constanza, ¿entendés que tengo que reunirme con los actores Para que puedan decir la letra Porque se piensan que pueden decir cualquier cosa De los muy vivos, ¿entendés? Algo va a cambiar en la televisión argentina Va a ser un antes y un después de Eddie Quesada Sí, te está necesitando ¿Tanto van a aprender? Te está necesitando Mirá, no te acuerdas que estoy preocupada ¿Por qué me interrumpís? Carancho Por favor Mariano, suerte en la carrera ¿Eso qué pasó? El besito de la buena suerte Debbie, corazón Debbie Ay, no te puedo creer que esta es la novela que estás escribiendo Sí, pero callate que estoy siguiendo en la diáloga ¿Vos sabés que las chicas de administración están re enganchadas? Me contaron un poquito ¿Este es el avance? Sí, no, pero no cuentes nada, Merchu No te puedo creer que Mookie se hace boxeadora ¿Cómo no sabés eso? Bueno, estamos viendo Ah, claro, obvio ¿Querés que te cuente más data? Porque yo, como si es la escritora ¿Entendés que sé cómo sigue? Eso es lo buenísimo de escribirla Dale, contame si le cuento a las chicas Bueno, es así Resulta que la Mookie se va a casar con Mariano Que es el multimillonario corredor de Fórmula 1 Y ellos dos después Para mí que tendrían Abrazado con una mala Con Carré Sí Y tiene tres chiquitos adoptados Sí, ¿cómo sabes, Merchu? ¿Estás adivinando todo? No son Martín y Constanza Ah, te diste cuenta No, esa no soy yo Sí No tiene nada que ver conmigo Es una bruja mal llevada Tiene todo el pelo parado No tiene nada que ver conmigo Y está enamorada de Alfonso Alfonso es la mano derecha de Mariano Que es el multimillonario Y Merchu o Melina Melina No lo quiere aceptar No, primero que no es así No es tan así Y segundo Que de vivo no podés usar la vida de los demás Para ponerla en tu novelita Porque es una vida privada Yo te puedo hacer una demanda Yo o cualquiera de nosotros Sí, igual sí puedo, mirá Mirá, ahí entro con tu concepción Concepción, ahí está Está apretando con el novio a la Muki Sí, ah Mirá justo el teléfono ¿Cómo creer? Esto es del canal ¿Cómo podés creer lo que son? Esto es el minuto a minuto Que me llaman todo el tiempo El minuto a minuto a minuto Yo no sé ni qué es El minuto a minuto No sé si es una novela nueva Que está en competencia con la nuestra Pero me tiene la cabeza así gigante Lo voy a atender porque Parece que es un viaje de ida Todo el minuto a minuto Sí, Jorge ¿Cómo va, Che? Ah, no, no, no Claro, eso no me da nada Si causa nuestra vida Que las use ¿Cómo son? Ahí está ¿Cómo son? ¿Cómo corresponde? Porque no podés seguir usando La vida privada de los demás Para tratarlas de la televisión Que además hablan mal Esa actriz ¿Estás alotando todo lo que te digo? No, no, no Sigan hablando, chicas ¿De qué hablabas? Terminala Mirá, ¿sabés de qué hablábamos? Que te vamos a hacer En pedacitos recortarte un cuchero No me copien mi cosa, chicas ¿Ves cómo se está copiando Todo lo que vamos a decir? Necesito palinas esteras, chicas No, basta Basta de usar nuestras vidas Y mal para tu novela Basta, ya terminó ¿Dónde está, bolígon? ¿Vos no querés ser famosa? ¿Vos no querés ser famosa? ¿Aquién va a aparecer en la novela? Así no Así no Bueno Yo las borro de un plumazo, chicas Yo las bajo del proyecto ¿Saben cómo las saco de la novela? ¿Saben cómo las borro? ¿Saben cómo las borro? ¿Saben? Ah, bueno Estaba esperando la contestación así Estoy todavía acá Con mi vida plena Y mi vida real Estoy todavía plantada acá Y ella está plantada ahí No, no lo puedo creer, chicas ¿Qué pensaron que le hacía hacer desaparecer El cuerpo físico acá en la oficina? ¿Realmente? No, estoy harta de tratar con gente tonta O sea, estoy en otro nivel intelectual Y vos no dijiste que Tuki no desaparecían No, Tuki las desaparezco en la novela ¿Entienden? La saco así Y a vos te invento una historia Que te secuestran algo Unos extraterrestres Y a vos te hago Que te vas de viaje Con unos extraterrestres O algo Con que te pise un camión O unos extraterrestres con un camión ¿Por qué no me hace a mí que Sabés que yo me case Y tenga así siete hijos Porque eso te levanta más No, eso es un aburridísimo Es un aburridísimo A nadie le importa Nadie le importa Te tenés que quedar ciega O olvidarte lo que te... Sí, o perder la memoria O un accidente O que tu hermano sea tu novio O algo de esto Eso se me recurrió a mí Lo que yo estaba pensando Porque vos seguís con la historia Pero tratemos de darle un poquito de... Claro, un poco más de punch Entonces, que yo Me caso con un polista Ajá Me caso con un polista Dejo esta oficina Y Kimberly viene a ser mi empleada Vos soy rey Estoy re contenta Nada más, ¿qué te ocurre? Nada más ¿Algo más querés? Bueno, me gustaría cantar y bailar Ah, ¿algo más? Porque es algo que yo sé hacer Y no se está aprovechando ¿El Windows 98 lo manejás? ¿Querés que te lo agregue también? Sí, sí, lo manejo perfectamente Todo lo que sabés hacer Lo que sabés hacer Lo que sabés hacer de la novela Escucheme una cosa ¿Quién se piensa que escribe? Yo escribo, chicas No quiero que me dejen un mensaje más Vos me dejaste dos mensajes Tres te dejé Y ninguno me contestaste Tengo el contestador Que me rebalsa, chicos Los actores parece que tienen... Es que le quiero dar un vuelco Sí, pero tienen... ¿Sabés cómo me dejan los actores de la novela? Lleno de mensajes Ya no me rinden No me entran los mensajes de conto De nadie Porque todos los actores Que mi historia tiene que dar un vuelco Que por qué no da un giro para este lado ¿Sabés el giro que le va a dar la historia? Se van a dar un giro Van a cruzar Jorge Newberry Y nunca más van a aparecer por acá Ese es el giro que van a dar ¡Me... ¡Está, está, está bien! Ya entendimos ¿Cómo se haces vos, che? ¿Por qué esto es lo que yo pensaba? Si vos sos mi empleada Un día te encuentro con mi marido ¡Ay, me encanta! Vamos a llamarla Llamale y contale Dejale un mensaje Si no, dices ¡Debi! ¡Ya! ¡Basta de llamarme! ¡Me estás dejándonos todo el tiempo! Vení, vení, vení Que tenemos una idea bárbara No, no te corto No le llames más Porque ahí se va a notar un poco más La relación que tenemos las dos Y podríamos tener un montón de escenas Viste, usted podría adentrar Y no decir nada Y Alfredo me averiguó ¿No me averiguó? ¿Qué querés saber? ¿Quién va ganando? ¿Qué flores le gustan a Constanza? Porque no le quiero mandar una corona Que da decadente Por ahí una cosa ¿Pero se estaba rascando Que alguien se murió? Nadie todavía Constanza y la monita Armaron una absurda pelea de box No, y Marto, ¿sabés? Salió corriendo para allá Para evitar la tragedia Chicos, es buenísima la idea Muchas gracias, gracias Les mando un besote No, agárrenle, agárrenle Que lo vamos a ver a la novela ¡Ay, ya! No es nada, chicas Sigan caminando Vayan, vengan Esto no puede seguir así, Debbie ¿Qué no puede seguir así? ¿Qué cosa? Vos no podés hablar de nuestra vida ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? Porque es una invasión a la privacidad Es buenísimo ese título Alfredo, es un genio ¿Entendés? Por ahí no da para esto Que es más tira Que son mimuki Está bien como título Pero más para un unitario ¿Entendés? Como más dramático Invasión a la privacidad Jorge, el disco director Taca, taca No entiendes, Alfredo No llegás Teneme que no le entra una idea En la cabeza Imagen como más loca Sí, sí Trae una soga Buenísimo Claro, con una soga Porque ahí le da como mucho más dramatismo Y un toque de morbo También como la soga ¿No? Como que ¿Vos querés trabajar conmigo? Y no digan nada Después se copia de todo ¿No les parece mucho mejor Para que esta escena Tenga más punch Que me aten algo O me empiecen a empejiscar Para que yo les diga Lo que ustedes quieran saber Y eso No hay caso, Alfredo No ve que no entiende No ve que sigue repitiendo lo mismo Debbie Vos no podés contar La vida de Martín De Constanza De la monita La nuestra Ya lo dijo eso, Alfredo ¿Por qué no puedo, Alfredo? Si al público le encanta eso Desde que yo estoy escribiendo la novela Con la vida de ustedes, chicos ¿Saben cuánto subió el rating? Diez puntos Que eso es como diez personas O cien O algo así Un montón de gente Voy a intentar Bueno, inténtelo ¿Qué quiere que le diga? A ver Sí Sí, Quique Descubre Tito Tito Quique es Tito Tito es Quique Quique es Tito Tito es como un personaje Que hace de Quique Que es Tito Que es Tito Que la monita Y Martín Sí, la monqui Mariano Que es el corredor De Fórmula 1 Que lo sería Interpretaría Si usted no la ve Alfredo Hablé con propiedad ¿Vos crees que Martín Aparece con un balazo en la cabeza? No, Alpro Nada que ver Mirá si iba a aparecer Con un balazo en la cabeza Esto es así Si a Martín O Mariano Aparece con un balazo en la cabeza Yo lo revivo Porque yo escribo todo ¿Entendés? Y además el otro día Ya vi Que a un actor Que le dan así como Un tiro a un personaje Y que no se moría después Porque es como que Después se levantó Porque se ve Que las balas Son de mentira Entonces le entran en la cabeza Pero no lo mandan Después se las sacas Sí Me deja a mí Que yo tengo un sistema Que creo que va a funcionar Que no son del ambiente ustedes chicos Por eso no entienden Por ahí no Te voy a Quedate tranquilita Estás tranquila Sí Cerra los ojitos ¡Ah! ¡Ay! Uf Se me fue la mano ¡Ay! ¡Ay! ¿Y? ¿Lo sentiste eso? No, no sienté nada Sentí como un dolor fuerte ¿No? Y ahora estoy sintiendo los brazos ¿Sentís? Siento acá y acá Acá y acá Acá y acá ¿Ves que te duele? Porque esta es la realidad Y la realidad duele de mí Sí ¿Eh? ¿Para qué está barajando Que vos me querés decir? Que yo deje de escribir La novela con la vida de ustedes Porque la vida de ustedes Es realidad Y la realidad duele Como el cabezazo que me pegaste Y los pellicones de los brazos ¿Y el te duele? ¿Y el taco 15? ¿Lo sentís? ¿En el libro gordo? Sí, me lo estás clavando, ¿no? Ahí está, ¿ves? Sí Que no tiene control ¿Qué pasó, Debbie? Que me echaron Me echaron de la tele Por culpa de ustedes dos malas ¿Cómo? Por culpa nuestra Sí, nosotros ya te hicimos ¿Qué? ¿Que no me dejan escribir Las vidas de ustedes? Por eso me echaron Porque no me quiere contactar más El productor como escritora Ay, tonta Pero pensá en positivo Pensá que ahora vas a poder poner Tus propias historias ¿Entendés? Toda tu creatividad Al servicio de... No, no quiere El productor no quiere Me dijo que mis historias Son aburridísimas Me rechazó una Que era de un tipo Que todos los amigos Lo traicionaban Y lo mandaban a una cárcel Del conurbano Y después de 20 años Volvía para vengarse de todo Se llamaba Montichelo No me gustaba El título me parece Que no tiene tanto punch La historia es buena Ay, me resuena ¿De dónde era? ¿Cómo de dónde era? Se me ocurrió a mí Merchus me vino Tuqui a la cabeza Bueno, ¿y ahora qué hacer? No te preocupes Mira, Kimberly Y yo estuvimos pensando Un montón de ideas Si querés te ayudamos A escribir una novela Contale, contale Una película de cuatro hijas Con una madre Con un título Así que pegadizo Por siempre muñequita Se puede llamar un éxito ¿Qué te parece? Por siempre muñequita Sí, igual Montichelo No me ha gustado Faltaría la cuarta ¿A quién? Hagamos un casting Vamos al baño A pensar que no eres mirador Perdóname, Turcu Perdóname Porque te echaron de la novela Yo no quería ¿Eh? Que no querías Que te echaran de la novela No te escuchas Que a mí también me echaron Que los productores Son así Son re corosos ¿Viste cómo son? Se ponen locos No te No te entiendo ¿Qué? No, no, no ¿Pero para qué me traes A un lugar así Tan, tan, así Barulloso? Porque parece que acá Tienen los despanzurrados ¿Los quiénes? Los despanzurrados Que es una banda Modular Los despanzurrados Que es una banda de rock ¿Y? Que el batero es divino Está como para comértelo Así con salsa de soja Divino total Que me pone así No, vos estás muy mal de la cabeza Yo me te pido No, no, no Por favor, quédate Quiero encarar, Turcu ¿Para qué vinimos hasta acá? Si no No, déjalo No seas cholula Estás tranquilo Con los amigos ¿No lo ves? No, pero está ahí Porque es re tímido Él, ¿entendés? Él es así No le gusta como Acercarse a las chicas Sino como que las chicas Se le acerquen a él ¿Entendés? Como que tiene ese perfil Como más Guau ¿Y vos cómo sabés? Porque lo leí Yo sé todo de él Él es su color preferido Es el azul Es Scorpio Le gusta el helado de pistacho Y cuando duermo Vuelve con una camiseta de River Y nada más ¿Y los calzones? Los calzones no sé Te los confirmo mañana ¿Y los cervezas? ¿Pueden ser? Hola, Eric Hola ¿Cómo andas? Yo soy Ruby De Vic Esada Ah, mira Sí, soy re fanática tuya Te juro Tengo todo Tengo todos los CDs Todos, todos, todos Todos los que grabaste Y un montón de También de otra gente Es que, claro Y tengo un montón de fotos tuyas Que estás así como Tocando en la batería Como loco Así, tuc, tuc, tuc Y te va Estás todo transpirado Así como en esos Como platos que tenés Así que hacen como Eso como que me re gusta A mí eso como de tu música Por ahí Te da una crítica musical Y también Mira lo que tengo Esto no sé Si te hice algo Ella es mi amiga la Turcu Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todavía se hizo calor Turcu A mí también Es calorazo, ¿no? Ay, qué teman Qué teman Eric, oíme una cosa ¿Por qué no bailamos este tema? Que es como que está hecho para nosotros Es que estoy con un Con un temita de mi pie Tengo un callo Así que No, me muero Estás más tarde, sí Pero ahora no Ay, bueno, no, obvio Mira Ay, me muero Como está rengando No, me partió el alma Cuando lo vi a hacer La primera rengada Dije, me muero Y andés que ya lo amo Es así Lo imagino Sí, a mí también Qué divino Me partió el alma Vámonos No, qué vamos No, no, no Vete con un hijo Que va a bailar conmigo Esperemos acá Nada, debe ir, volver Ya está Claro Me miró, viste Que estaba como Con los ojos Como penetrando Como rojo Cusman, que dije esa palabra Sí, sí Yo lo vi muy enamorado Nos quedamos 15 minutos más Y si no haces nada Por estar con él Nos vamos ¿Escuchaste? Turcu Dije que sos mi re mejor amiga De todo el mundo Y de toda la zona de Banfield Y todo el oeste Y el sur Y todos los barrios Por tenis Y eso Me lo dijiste 101 mil veces Ay, te re quiero Turcu Bueno, vamos Eh, que ya es muy tarde Un ratito más Turcu Un ratito más Me dijo que va a bailar conmigo Erick Aguantemos ¿No te das cuenta Papá Frita Que te echó fli Que inventó eso Del callo en el pie Qué divino Lo del callo en el pie Viste qué romántico Me pareció genial ¿Qué te pareció? Genial Como romántico Sí, seguramente Te fue a comprar flores Y de ahora te las trae Y te sorprende Vos también lo pensaste Yo pensé lo mismo Yo dije Este pibe Qué callo Se va a comprar flores Es obvio Lo pensé al toque Qué bueno que las dos pensamos lo mismo Ay, me estoy haciendo una pichona terrible Turcu Voy al baño Si viene él con el ramo Por favor bancalo Y nada Quédate acá Entretenerlo un poco Y yo ya vengo Dale Te mando un beso Te quiero Vos jugás con el aguatero Turcu Chicos ¿Estás bien? Turcu Turcu Qué fuerte que te encuentro Estaba re preocupadísima ¿Por qué? No, porque anoche en el boliche Cuando volví del baño No te vi Me re preocupé Pensé que por ahí Te había llevado Algún plato volador O algo así De marcianos Que te habían succionado A la nave Pero después Le he preguntado a todo el mundo Si te había visto Y un chico me dijo Sí, conozco a la Turcu Entonces me fui con él A tu casa Pero que no era tu casa Era la casa de otra Turcu Le tocamos el portero eléctrico Y nos dijo un montón De malas palabrotas Por portero Porque era un poquito tarde Entonces ahí me volví al boliche Porque dije Erick me había esperado Para bailar ¿Entendés? Porque él me lo había prometido Me manda mucho Bueno, empieza a tinería No, no, no Ya casi estoy Cuando vuelvo al boliche El boliche estaba cerrado Entonces fui a casa Me bañé Me cambié Y vi a ver cómo estaba Mi mejor amiga del mundo Que es la Turcu ¿Cómo estás, Turcu? Bien Estoy re bien Ahora andate No, ¿sabes lo que vamos a hacer? Nos tomamos un tecito verde Esos que toman ustedes Con pajita Que la chupete No, andate No, no, turcu Turca Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿El baño dónde? No, es la puerta de la derecha Erick, ¿cómo andaste? Maño, besote Perdón Erick Sí Erick Él tiene los ojos Porque este Colón pileta ¿Viste? El pecho El pecho Me encanta Y Perdóname No, ¿por qué me vas a pedir perdón? Vos sí Está de todo Ya sé Claro, ahora me viene ¿Por qué me vas a pedir perdón? ¿Por qué me estás sacando de nuevo? ¿Qué más me gusta de todo? Toda la vida ¿Entendés, turcu? Éramos las mejores amigas del mundo Y ahora no ¿Sabés qué te deseo, turcu? Que en tu vida Dentro de re poco Te pase algo muy feo ¡Chau! Fue ¡Bla! Debbie ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué llorás? No, porque Nos la quitamos Con el piso de la luna Y el que está con el dolor Y el que está con el dolor Claro Debbie 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 Pará un poquito Pará Pará Respirá Respirá Segana un poquito Respirá Profundo, profundo Tranquila Ahora sí Larga lo que tenés que decir ¿Lista? ¿Está? Que estabas vos en el pavo Y esto es dicho Cuando fui a buscar A buscar ¿Qué dice? ¿Qué es eso, tarado, hermano? ¿Te estoy hablando en serio? No sé qué dice, José Y me parece que una amiga Le afanó el macho Sí, eso Porque una amiga ¿Por qué te vende? Débora Débora Yo entiendo que estés mal Pero si no hablas bien No te entendemos O sea, no podemos ayudarte Bueno, sí es eso Que una amiga Como siempre me pasa Que me gusta un chico Que está todo re bien Y cuando lo veo Me encanta, me encanta Tuqui Viene una amiga Me lo saca Eso pasa A ver, a ver ¿Quién te gusta? Ahora decime el nombre Eric El batero de los espanzurrados ¿Quién? Eric No conoces los espanzurrados Chicos, están re out ¿Por qué no salen un poco? Están encerrados acá Todo el día O sea Vos estás Hasta arriba Con el batero de Una banda de rock Más arriba Eric Eric, ¿no? Eric Sí Vino una amiga Una supuesta amiga tuya Sí, una amiga Te lo sopló Una amiga, mejor amiga del mundo Sí, me lo sopló Qué buena Porque yo estaba ahí Y la vi a buscar en el conventillo Y toco la puerta Y digo Hola, amiga Hola, Turcu ¿Qué hacés? Pará, pará Comentillo, ¿dijiste? Sí, el comentillo Para que me vas a buscar en la Turcu La Turca José, pará José ¿Sabés que tenía que ir a algún lado? No ¿Al baño? O algo así Che, Tony, una cosa Bueno, dos cosas en realidad ¿Vos tenés novia? ¿Y un manquito? Bueno, sería más o menos así Se me creó Primero unos movimientos con el pelo Que Turcu también tiene pelo largo Que podemos ir moviendo así Y después como también Bueno, batido adelante Truqui Y hago mucho la... Sí Vamos a la... A vos te gusta eso, ¿no? No, sí Perdón Sí, por ahí sacar la pierna Yo llevo cinco minutos tarde Y me reemplazás por cualquiera, vos No, Turcu No soy cualquiera No me reconociste Hola, soy Debbie Debbie Casada Van a ser coro las dos ¿Qué es esto? El tren de la alegría Que sube una en cada esquina No, este es el espíritu de espansurrados O sea, la idea es que cualquier persona Que venga con un plan Con algo para proponer No, bueno, sí Ella bailá ¿Le muestro? Bueno, esa sí está rebueno Sería como te lo hago cortito Bien para adelante ¿Tú qué? No, una pedorrada es esto, ¿no? Va a ser cualquier cosa esto Como bien a ritmo, ¿no? No, costa, no, de verdad Quique Por favor, hazlo Sí, Quique, por favor Es un desastre No fumás, Turca Que está todo bien Hasta el Marlson Quarsen No paramos También a quien se lo pido Escuchame Se me había ocurrido Pintarnos la cara como los K.U No, vas a cara lavada, Quique Quique, no rompas Los colores de boca dan suerte Solo mirar y mirar Solo mirar y mirar Solo mirar Solo mirar Más bajo Solo mirar y mirar No, olvidate, lo del pasito Sí, listos, vuelta, ya ¿Qué haces, idiota? Quiero para la derecha como me dijiste mil veces Y ahora me pegás vos a mí, ¿entendés? ¿Cuál es tu derecha, estúpida? Hola Hola ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una hice, di a la izquierda, si la bota es la derecha Escuchame, mustia Sí Cuando quieras saber cuál es la derecha te vas a dar cuenta por los moretones Escuchame, mirarte Gracias, Turca, un favor, eso me hiciste Ahora comenzamos Mono, ¿qué pasó? Me peleé con Martín Yo estoy ensayando para hoy a la noche, Gordi ¿Cómo te peleaste con el príncipe? ¿Por qué? Contame Recién ¿Por qué piensas que tengo una historia con el lobo? El lobo El lobo te movió a tontería, el lobo, claro, el lobo Hola, hablame ¿Te movió el piso o no te movió el piso? Bueno, sí, un poquitín ¿Pero qué querés que haga, Turca? Me lo quiero sacar de la cabeza de una vez por todas, ¿me entendés? Y bueno, está bien, no está mal que tomes distancia Está bueno que le des un poquito de aire Así que es fácil Si estoy con él, yo sufro Y si no lo tengo, sufro más ¿Qué hago, Turca? Bonita, yo después te llamo, ¿sabés? Porque viene el Pokémon ahora Un beso, chau Bueno, ensayar, ¿vamos? ¿Quién te vas hablando? ¿Y a vos qué te importa? ¿Qué sos? ¿Policía? No, pero soy un profesional de la música y lo único que quiero es que mis integrantes por lo menos se consente Así que sos un profesional de la música, yo soy una profesional del cachetazo Y la próxima vez que vos te zarpés, yo te surto, te lo juro ¡Mirás qué dice! ¿Qué acusás? Que acá no está tu vieja pararte de la teta, gilipi Va, escuché una cosa, yo no tengo problema, dámela ¿Vamos? ¿Qué? 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 Dale, te digo, mamitito, dale Dale, dale ¿Qué te cuesta, vos? No te voy a dar la teta, ¿qué? Yo te voy a... ¡Uy, mirá! ¡Mirá toda la guitarra que falta! Gracias ¿Cómo andás? ¿Qué querés acá? Nada, vine a ver cómo estás Estoy bien ¿Cuántas tomaste? Dieciocho Ya estás parado, hermano ¿Quieres una? Sí ¿Vamos a casa, José? No, yo no me voy a ningún lado Vamos a casa ¿Me podés explicar qué haces acá? ¿Quién te dijo que estoy acá? En dos segundos te explico Maestro, él es mi hijo, es menor No le dé más saludos No lo escuché, no lo escuché, no ¿Qué menor? Tomátela, soltame, no quiero ¿Qué querés? ¡Té, dale! No, yo no soy un dos! No, yo no crasheso No, yo noesino Lo que el momento de bien, de bien en la noche Amar lo que eres yo ¿Por qué quizás se va de la noche? 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 ¿Por qué quizás se va? ¿Por qué quizás se va de la noche? No sé Morite Dale ¿Por qué quizás se va de la noche? 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 No sé ¿Por qué quizás se va de la noche? ¿Por qué quizás se va de la noche? ¿Estás enferma? ¿Por qué quizás se va de la noche? 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 El de Quesada de Rayos sería Qué bien Constanza Insúa, de Quesada de Rayos Constanza Insúa, de Quesada de Rayos Constanza Insúa, de Quesada de Rayos ¿Cómo que no hay más para mí? Sozinho, ¿vos sabés con quiénes estás hablando? Con Rolando Martínez, ¿entendés? Campeón intercontinental cuyano de automovilismo Flaco, todo lo que vos quieras Acá el dueño te cerró la canilla O sea, que o pagás o no tomás nada Bueno, tampoco tiene que enterarse el boliche Flaco, ¿tenés para pagar, sí o no? Sí. Bueno, es bueno. Trename un vasito de agua. Mi aburrida es suerte, me muero. Un vasito de agua, de agua. Ponele hielo, ¿viste? Le poné una pajita como si estuviese tomando chinón de rojo. Qué sé, ya me lo sé cómo... Y te voy a sacar aquel limón, este no me lo... No, 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 no. Hola, hola. Hola, soy yo, Debbie, Debbie Casada. Sí, sí, sí. ¿Qué haces acá? ¿Fronteriza? No, viene porque me dio re pena que estés en la miseria. ¡Shh, callate! Es un normal. No se tiene que enterar a todo el mundo. ¿Qué pasó, Roblo? Vos tenías un montón de plata como hasta acá, de billetes. Bueno, sí, sí. Me lo gasté en entretenimiento, ¿viste? Para el amor. Y la verdad que vengo a hablar con mi ex sponsor, que se agredió porque me enebró a la hija. Y la verdad que... Si la hija gustaba a mí, ¿entendés? No, ¿sabés lo que me viene? Una pena así. ¡Waah! Acá en el pecho. Y me viene como ganas de ayudarte, ¿sabés cómo? Así. Tenequita. ¡Waah! Obvio que tengo. Hoy Alfredo me depositó todo el sueldo. ¿Sí? Es la mano jugada. Entonces, ¿por qué no te pagás un champú? Sí, no hay toalla en el baño, ¿viste? ¿Por qué no te pediste un champacito con una picada, ¿entendés? Sí, obvio. Te pido todo lo que quieras. De acá hasta el fin del mundo. Pero si somos novios de nuevo. ¿Eh? ¿Novios de nuevo? Sí, somos novios. ¿En serio? ¡Ay, cómo nos reamábamos! Bueno, vas a tener que decir a Alfredo que te ponga dos mensualidades. Sí, una para mí y una para vos. Claro. Flaco, tu agua del baño. ¡Qué agua, Tom Cruise, venía menos! Bueno, andá a servirte un champú y una picada que tenga queso cuartirol, ¿vale? ¿Y quién lo va a pagar? Yo, yo que soy la novia de él. La novia. Él es Rolu, yo soy Debbie, Debbie Quezada. Sí. La novia de él. Somos novios. Sí, dale. Si querés, podés cobrarte de acá, que me la depositaron hoy todo. Me depositaron todo mi sueldo. Tomá, cóbrate. Todo lo que pida Rolu, porque somos novios, ¿no, Rolu? Si vos no estás laburando nunca. Sí, bueno, pero me pagan un sueldo porque le pongo mucha onda a la oficina. Bueno, ¿viste? ¡Ay, tontita! ¡Sí, tontos tiempos! Nada, dame un beso a pie. ¡Qué divina! Mira cómo te creció el pelo. Tanto tiempo que no te vi. No, me crece todo el tiempo, te juro. Todo el tiempo, todo el tiempo. Así, guau, guau, guau. Me tengo que ir cortando como las puntas. ¡Qué linda que estás, che, que te vemos! Gracias. Hace mucho que no venía, pero estoy haciendo una obra de bien, por eso vine acá. Es una cosa para ayudar a los que no tienen plata. Le pedí a Alfredo que me aumentara un poquito la mensualidad, pero no, me dijo que no. Y claro, si es marracano, ¿qué te la va a aumentar? Sí, este es el mundo codino. Y bueno, ¿viste cómo es? Y que tenés rifitas, ¿qué es? Sí, tengo unas rifas. Una comida. ¡Ay, yo te voy a comprar una! ¿Cuánto cuesta? Sí, 50 pesitos. Yo te compro después, ¿sabés? Porque todavía no cobré. ¿Cuánto cuándo me da? No, yo te presto. Dame dos. Ah, bueno. ¿A vos te tocó el número dos? ¡Ay, me encanta! ¡El número tres! ¡Ay, mi buena suerte! Yo me compré el uno, pero todavía me quedé viendo. En la vida todo bueno, chica. Menos los impuestos, todo va volviendo. ¡Ay, qué barba! ¿Es un comedor infantil? No, es como una fundación que se llama Ademarro. Ademarro. Sí, significa, es una sigla, ¿entendés? Significa, ayudemos a Debbie a mantener a Rolando. Ah, De-ma-tener-Rolando. ¿Ya es? A Rolando. ¿Qué causa no? La Rolando Martínez, que es un padre. ¡Hola, no! ¡Chau, no voy a donde quiero! ¡Chau, no voy a donde quiero! ¡Dame la plata! ¡No! ¡Venís a la casa! ¡Ay, padrecita! ¡Azinas, agarrala! Y le voy a decir todo esto que yo estoy pensando. Y encima me va a regalar un auto. Eso. ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Acá. ¡Aria! ¡Salucho, ¿qué hiciste? ¡Sos una bestia! ¡Rompiste todo el aceite! Sí, no, pero estaba vacía, por suerte, la botella. Kiku, Kiku, por favor, pase lo que pase. ¡No mires hacia la luz! ¡No vayas hacia la luz, por fin! Sí, no lo habrá matado, ¿no? Esa es la esperanza que yo tengo. Habría que ir sacándolo en dos. ¡Ay, chicos, no puedo creer que mataron al comandante a tus rebrutos! No, no está muerto. Goza de muy buena salud. Sí, son moridas de prensa para desestabilizar, pero en realidad está descansando. Sí, está cansado. Tiene sueñito, nada más. Está haciendo noni. Eh, sí, sí. No puede ser que lo traten así. ¿No ves que está muerto? Me arreglo de cuenta que está muerto. No, parece nada más. ¿Y ahora qué hacemos? Si no, el comandante Rayo, ¿entendés que la humanidad está perdida? No, perdida estaba cuando él estaba despierto. Ahora está gozando de buena salud la humanidad. ¡Susión! Siempre la tenemos que correr. Estoy harto. Estoy harto de correr. Llevarlo a ver. Che, con el cadáver, ¿qué hacemos? Eh, no sé. Dejalo ahí que no creo que se mueva. No, que junte cada cole. Total, hacen un pequeño... Ay, ay, ay. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo corre tanto sin un cerebro? ¿Cómo puede coordinar las piernas? No sé, pero tiene como una resistencia, como si tuviera... ¿Cuántos pulmones tiene? Un montón de pulmones. Yo estoy que no lo voy a matar. Uno, como todo el mundo. Sí. Te prometo una cosa. Te propongo una cosa. Te aseguro una cosa. Nosotros nos vamos. Vamos a agarrar el cadáver y lo hacemos desaparecer. Che, para eso fuiste a la facultad vos. Para llegar a esa conclusión, cinco años de facultad. No, porque sin cuerpo del delito no hay delito. Sos un genio. No son cinco años de facultad. Es que alguna materia vos la podés comprar y pasar rápido. Vení que yo te la voy. Con razón, así me voy a recibir. Yo también. Ya vamos a pensar, no sé. ¡Ay, chicas, por Dios mío! ¿Qué pasa? Por Dios mío, tengo una noticia terrible para darles. ¿Me la podés decir? Debbie, decíla porque estoy nerviosa con otra cosa, viste. Pero yo también estoy nerviosa porque es una notición, de verdad. Bueno, adelantamos a él. No, que venga todo. ¡Manu! ¡Manu, chicos! Que venga todo el comentillo porque es terrible. Mirá, Debbie, estamos las que estamos acá, así que si lo vas a contar, contalo. Bueno, lo mataron. ¿A quién mataron? A Kiku. No hagas bromas con eso, que no es gracioso, cerebro mosquito. No, ya sé que no es gracioso. Es verdad, te lo juro por mi peluquero Miguelito. Te lo rejuro que a Kiku lo mataron. ¡Gracias! Ay, chicas, tengo una noticia terrible para quedarles. ¿Qué? Murió Nieves. Ay, dale, dale un poco de aire con el periódico. No te lo juro. Dale aire. Y vos, Cuca, llamá a una ambulancia. Cuca, dejá de llorar. Llamá a la ambulancia, por favor. Que para qué tenés el teléfono nuevo, che. Pobre Kuki, me parte el alma. Triste estar. Amóteme a partir la cabeza cómo se te ocurre entrar al conventillo en cielo a la madre que se le murió el hijo. No se me ocurrió, Turku. Te juro que el cuerpo, como que cuando vi que lo mataban a Kiku, me trajo para acá, para el conchillo. Pero no es que se me vino Tuki a la cabeza la idea de venir, ¿entendés lo que te digo? Sí, pero mirá cómo la dejaste, mirá. Ah, bueno, tengo la culpa yo ahora, más que lo que mataron a Kiku. Chicos, estamos confundiendo los tantos, me parece, ¿o no? No, Debbie, tranquilízate, evite un poquito de consideración. No, es que tengo consideración. Me está volviendo... Voy, 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 voy. Quiero a mi Kiki. Claro, pero no puede ser. Está muerto. Quiero Turku, dame a mi Kiki. No, lo tengo, está muerto. ¿Dónde está mi hijo? Murió. En mi casa está, en mi casa está, Ñegula. ¿Vos le mataste, Debbie? No, yo no fui, no. Fue Miguel y Falo. Esos dos todos... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, le voy a sacar los ojos! ¡Le voy a sacar la piel de la cara con mi propia tuña! ¿Qué? ¿Qué? Muerto. ¿Qué pasó? No, se desmaya todo el tiempo. Es como que tú, que tú, que se desmaya, se desmaya, sí. Bueno, ¿estabas muerto? Sí, estaba, pero se ve que volvió. Kiku Porfi, contame lo de volver de la muerte, que siempre tuve como mucha intriga de eso. Yo creo que Víctor Suey lo debe tener más claro. Sí, obvio. Pero yo creo esto. Yo creo que cuando nos morimos viajamos, ¿viste? En el primer vagón del sute con el maquinista. Y vamos llegando a la próxima estación y se va haciendo más claro, más claro, hasta que llegás. Y te bajás. Gracias. Gracias, tú, que mil gracias. Ahora me voy a dormir una siesta, puto y cansada. Gracias. Pero, es que... Es que te deja así la muerte, ¿viste? Te deja palma, palma. Hola, ¿cómo está? ¿Estás bien? Ay, pará, que hay grato. ¡Rolu! Hola, Beto. ¡Rolu, ¿qué haces? Ay, dame. ¿Qué haces? No, estás acá. Pero no ves que estoy comiendo. No te senté, no te senté. ¿Por qué? Porque yo lo estoy comiendo con la picada. Pero quería saludarte y estar con vos. Un rato somos novios y no somos novios. Sí, bueno, pero en este momento no. Bueno, en el entretiempo, ¿entendés? Bueno, no hay nada, mamá. No, ¿no es toqué la papilleta? ¿Pero por qué? ¿Pediste una para vos? No puedo pedir una para mí. ¿Por qué no podés? Yo puedo, mamá. No, 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 no pidas, no pidas. No pidas porque no tenemos plata. ¿Cómo que no tenemos plata? No, estamos en la ruina, Rolu. Pero la rifa, no sacate... No, no, no saqué nada. No tenemos nada. Si tenemos hijos van a tener que ir a tocar en el subte como Facundo Arana. ¿Qué hijos? Si no van a salir descerebrados los hijos. Y vos ojalá que no vayas como Facundo. Sí, ojalá y por eso te lo digo. Escucha, ¿qué sacaste con la rifa? No saqué nada de la rifa, nadie te quiere ayudar. Cuando les decía que era para vos, nadie me quería comprar ninguna rifa. Qué mamá de garca que son, ¿eh? Así que a Rolando Martínez no son capaces de comprarme un boleto. Bueno, qué sé yo, tiene sus motivos. Bueno, no sé, ¿de dónde saca plata? Nada. ¿A Uribe? Sí, le pedí a Alfredo, me dio 20 pesos. Y bueno, pagá la picada de estas. No, me lo gasté en el taxi cuando venía para acá. Me salió 18,97 y le dije, bueno, quedate con 20. ¿De dónde vení para que te salga 18,97? Bueno, me dio. Se acabó el amor. ¿Qué? Se acabó el amor. No. Se acabó el amor de ahora. No se acabó, tiene que quedar un cojito. ¿De dónde? ¿Por qué se acabó? ¿Qué tiene que ver la plata con el amor? Porque la relación nuestra se sustenta solamente por el efectivo. ¿Escuchaste? Solamente por el efectivo. En estos momentos no hay plata, no hay amor. No hay, no hay. No hay ni un poquitito así, ni... Ni un poquitito así. ¿Tenés dos pesos? No, no. Un pico. Sí. Falú, Miguel. Falú. No hay nadie, Débora, no hay quien hay. ¿Hay alguien? No, estamos solos, buenísimo. Vení, dale. Es un segundito nada más. Es un segundo. ¿Qué pasa, Débora? ¿Qué haces, Débora? No. ¿Qué haces, Débora? Uy, me diste la ingle. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás loca? No sé. ¿Qué crees? ¿Sabés qué querés? ¿Sabés qué querés? ¿Qué yo, qué quiero yo? Que hagamos el amor. Terminaba, Débora. El amor. Eso que hagamos. En otro instante. Ahora no. Sí. Ahora estoy como famélico. Anda a cocinarme algo. Tengo que recuperar la energía. No estoy vacío. Necesito cariño yo. ¿Por qué comida? ¿Por qué me pedís que sea tu sirvienta? No puedo ser tu sirvienta yo. Que soy la bufetera. Me dijiste que íbamos a ser novios y no me querés dar ni un beso. Una bufetera. Una bufetera me gustaría que sea bufetera. Ahora, me está diciendo guarangá. Escuchame, Débora, estoy sin una moneda. Sí. Escuchate, tengo pelusa nada más y con olor. No como nada desde ayer. Necesito comer algo caliente. No sé, si tenés un panqué, un guiso de lentejas. Y después te doy la energía de doba que bolita. Pará. Se está arrascando que me estás tratando como un objeto sexual. Como un objeto de deseo. Como alguien que lo usás solamente para... Ay, nada, porque te encanta, porque te gusta, porque soy divina. Todo eso, por eso. ¿Terminaste ahora? Sí. ¿Te fuiste a la cocina a cocinarme algo ya? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? ¡Uy! ¡Andá a ver a la cocina! Voy a ver si empezó a su mimuki. Esa idea es... ¿Cuánto hace que corrimos? Tres minutos. Es una barbaridad, ¿eh? Sí, nos pasamos de la raya. Yo creo que tenemos que dejar el cigarrillo al colo a las mujeres. ¡Ah! ¿Se pueden callar, por favor? Que esta es la mejor parte de la peli. Dejá de llorar por estupideces, te lo digo por última vez. No estoy llorando por estupideces. No estoy llorando, te lo digo por segunda vez. Es una película. No es una película. Lo que me pasa a mí era el sufrimiento de mi alma y en mis corazones que me dejó rollo. Y eso no es una película. ¿Volvieron? ¿Otra vez están juntos? Bueno, ya vos venía acá para hacernos unos arrumacos, así, tocarnos y por ahí hacer el amor. Sí. Así surgía. Y nada, me fui a hacer una comida para él, para hacerle algo. Cuando volví para hacer el amor, nada, no estaba más y tuve que agarrar esto y empezar a comérmelo. Quiero creer que el CD que yo te di, ese es tan importante, lo dejaste a buen recaudo. No, perdón, lo ibas a guardar vos. No, yo se lo di a ella. ¿Dónde está? No, casi. Sí, yo cuando abrí eso no había nada. El que estaba en la máquina, ¿dónde está? No, abrí eso y no había nada. ¡Pero si mentira! ¿De dónde está el CD? No está el CD. ¿Dónde está? No se abre la caja, devolvés el CD. Estaba vacío. Devolvés el CD. Estoy apretando open y no sale. No, no. Espera, 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 espera. No le hagas nada. ¿Cómo que no le hagas nada? Déjame grabarte. Ya sé quién se llevó el CD. ¿Quién? Rolando Martínez. ¿Rolando Martínez? ¡No! ¡Escruyámoslo! ¡Contú! ¡Contú! ¡Contú menos mal que te encuentro! ¡No, no, salí! ¡Salí! ¡No, no me molestes ahora! Necesito plata, Contú, por favor. Bueno, no me importa. ¡Salí de mí! ¡Soltame, estúpida! ¡Soltame! Necesito plata, préstame, por favor. ¿Qué hacés con eso en la mano? ¿Qué cosa? ¡Tenme los minutos! ¿Qué es esto? Si te tengo... ¡Tené esto! ¿Qué es esto? Un cuchillo para carnear monos. Ah, pará, ya entendí. ¿Qué es que mataste a la monu con esto? No, todavía no, pero en cinco minutos. Ah, buenísimo. ¿Me das plata, por favor? ¡Debi! ¡Plata! ¡Necesito plata! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, qué bueno! ¡Me diste toda la billetera! ¡Me encanta! Gracias, Contu. ¿Para dónde vas? Al infierno me voy, no sé. No, al infierno no es un boliche gay. ¿Por qué vas sin mí? ¿Estás con otra? Contu, llévame algún lado. Llévame al autódromo que tengo que ver a Rolu. Bueno, bueno, dale, subí. Bueno. Dame, quédate con la billetera. No, no, Contu, no voy a subir. ¡Dale, subí! No voy a subir, estás muy loca, no voy a subir. Vos tampoco tendrías que ir, no vayas. ¡No manejes así! Tarde. Contu. No me molestes más. Contu, no subas. Bueno, bueno, chao. Te mando un besote, salí. Ah, ya, Contu. Tenés cuidado. Callate. Tenés cuidado. Sí, 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 cuidado. Contu, tenés cuidado. ¡Contu, cuidado con el camión! Ahora lo escuchan. Por ser, por ser. No, pero vamos a agarrar. No, Ray, vamos a recuperar esa cinta como sea. ¿A vos qué te pasa? Que estás llorando. Sí, seguro que estuvo viendo la telenovela. Llorando con estupidez. No estoy llorando ni viendo la telenovela. No se enteraron que Contu casi se muere en un accidente. Esa es noticia vieja. La dama ya salió del coma. Sí. ¿En serio está mejor? No, en cualquier momento se queda seca, pero ya salió. ¿Pero estoy contenta o triste ahora? Mira, en este momento lo mejor que podrías hacer es estar en silencio. Ok, sí, yo lo vi recién. Con la boca cerrada. Hay que estar en silencio con la boca cerrada. Sí, cerrar la boca. Porque lo que hace que eso no tenga todos los microbios que se te meten y se te alojan. La voy a matar. Le hacen todo. Sí, me tomo la mato ahora. No, no, no. Me tomo ahora, para siempre del tiempo. No, es que se te ocurra algo. Me tomo un gin tonic. Me tomo un gin tonic y después la mato. ¿Sabés qué? Criatura hermosa. No podés preparar dos gin tonic, uno para él y otro para mí. ¿A mí me dijiste que? ¿Criatura hermosa? Sí. Ay, chicos, ¿saben una cosa? Cuando a Debbie la tratan bien, Debbie es re copada. Por ejemplo, ahora. ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el gin tonic! Si no recuperamos esas cintas, ¿imaginaste que la dama pueda quedar fallecida? O como una planta. Eso sería terrible porque en ese caso le echarían indudablemente la culpa a Martín. Y a la monita. Entonces nosotros podríamos pedirle una millonada por la cinta. Pero primero hay que recuperar la cinta. Y para eso hay que agarrar a Ronaldo. Y descuartizarlo hasta sacarle la cinta. Hacerlo pedazos. ¿Qué cosa puedo escuchar todo lo que hicieron de cosas malas? ¿Les puedo pedir una cosa? Tomá. Tomá. Un trago y un trago. No, que no lo maten a Rolo. Porque él es el re amor de mi vida y de mis sueños y de toda la eternidad. ¿Vos querés salvarlo? Sí, salvarlo. Recuperá la cinta porque si no va a morir Ronaldo. No, pero pará. Se me ocurre otra cosa. ¿Me pueden dar otra prenda que sea más fácil? Porque esa es muy difícil. A mí se me ocurre esta. Les puedo proponer que decirle a la vecina, le toco el timbre y le digo ¡No soy Debbie! Y salgo corriendo y me meto acá. No. Porque en este juego que ya empezó sin vos. Sí. Al primero que le tocó esa prenda fue a tu hermano. A vos te tocó esta. Pero no te preocupes. No te preocupes porque con nuestra ayuda lo vas a poder hacer perfectamente. Sí. ¡Rolu! ¡Rolu! ¡Piedadín, Rololo! ¿Estás decidido? ¿Qué pasa? Te reencontré. Yo sí, acá. Nada, vine a que me invites a tomar algo. Invítame, dale. ¿Qué querés que te invites? Si no tengo menos plata que un netío, pero no tengo... No, bueno, pero ¿quién vino para salvarte? Hola. Soy yo. Te traje un montón de billetes. ¿Qué venís a hacer, Deborah? Estos billetes son todos de dos pesos. No, yo no necesito tu plata, Deborah. Menos en esta altura. Pero ahí vos, no hay como... Es el chiquitaje que rompiste un puerco. Como 15 o 20 pesos ahí acá. No hago nada con 15 pesos. ¿Qué hago? Me tengo un tacho. ¿A dónde? A la manera. Bueno, no sé. ¿Qué sé yo? Te lo vas a tener que tomar, Deborah, porque yo estoy esperando un periodista. ¿Me escuchaste? Para, ¿un periodista? ¿Sabés qué se me ocurre? Que podemos hacer... ¿Viste esas conferencias que usan más? Que hay un montón de periodistas y que tienen los micrófonos y unos cositos así cuadrados que te ponen acá, que les podemos decir novedades y decimos que por ahí en algún momento nos vamos a casar y que eventualmente por ahí tenemos hijos como un hijo, una hija. ¡O mellizos! ¡Dale! ¿Qué te parece? ¿Podemos tener mellizos? Sí, Rómulo y Remo. No, o Lucía y Joaquín. Dale. ¿Son mellizos ellas? Sí, no sé. No sé, yo tampoco, pero sí canto. Sí, y son igual. Y ganan plata. Sí. Tomátela, Deborah, que estoy esperando y no quiero que me vea a tu lado. ¿Me escuchaste? Bueno, a tu lado me encanta como hablas que decís a tu lado. Ay, mire, Cachito. Ay, sí. ¡Eh, Cachito! ¿Qué haces, Martín? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué haces? Sí, una alegría verte. Eh, pará. ¿Esta no es, eh? ¿Esta es de bequesada? No, no. ¿No? No, no, no. ¿De bequesada? No, no, sí, sí, sí. Es parecida. Me estoy comiendo la de flequillo. Me revienta la de flequillo. No, no, está. Bueno, yo me voy. Me iba ya. Un besote, periodista. Un besote. Un besote. Vení, vení, Cachito. Piénchala. Vení, vení. Sentate. Bueno, vamos a lo nuestro, que es lo que nos compete. ¿Me trajiste la plata? Obvio, papá. ¿Lo que habíamos arreglado? ¿El CD? Yo lo tengo, el CD. A ver. ¿Lo tenés seguro? Sí. Pero vos estás a verlo. ¿Estás desconfiando de mi jardín? Primero, primero, mostrámelo. ¿A qué está? ¿A dónde? No sé, ¿dónde lo puse? ¿A dónde? ¿Dónde está? Yo te traje la guita, dame el café. Esta fronteriza. Ataca, me estoy comiendo. Se lo llevó. ¡Guerda! Amigo. Amigo, 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 amigo. ¿Puedo parar de pabear que tengo problemas? En serio, me están persiguiendo, me van a matar. ¿Me puedo llevar esto? Lo necesito. Te lo traigo en un segundito, ¿eh? Gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Buenísimo. Esto que vendría a ser que... Allá viene el que me persigue. Ese es el que me quiere matar. Vos hacete el mimo. Hacete el mimo. No hables. Muchachos, disculpen. Ando buscando una mina, ¿viste? Que de pelo lacio, flequillo, ¿viste? Que le queda muy poco tiempo de vida en el cerebro, ¿viste? Está todo el tiempo... No, no la habito. ¿Dónde está? Ah, ¿se fue? ¿A dónde? Ah, me prendo en esta. ¿Qué es esto? Buenas tardes. Una calecita, ¿esto? ¿Una calecita? ¿A dónde una calecita? ¿Eh? Pero si no hay calecita, ¿no? Gracias, amigo. ¡Buenísimo! Ya vengo, ahora te traigo todo. Chicos, ¿falu, migue? El pelucón, mamá, el pelucón, cambia de colores según la ocasión. Dame el CD. ¿Dónde está el CD? El CD, el CD condicionado de la monita de Martín. Te iba a pegar un susto tremendo. ¡Ay, ya! Seguro, seguro, seguro que lo tenés acá. Ah, ¿eso qué es? Es un CD, otra cosa. ¿Por qué te pusiste recolorada, entonces? No ves que sos básica, que sos burla. La próxima vez que intentes pasarnos a nosotros, te vamos a pasar por una máquina picadora de carne. Sí. Y después te vamos a hacer empanadas. Sí, pero de pollo. Bueno, y las empanadas van a ser expendidas en su totalidad. Sí. Chao, me voy. Empanada con peluca. Le mando un beso, chao. Anda, anda. Pon el CD. Sí, ahí va. Ay, me descubrieron, chao. Mirá, que quiero ver. Porque hace una exposición, ¿viste? Sí, es increíble, ¿eh? Como en el Kamasutra. Ahí está. No, en el Kamasutra no está. ¿Qué? ¿Qué es eso? No. ¿No es, no? No. No es el CD. No. No. ¿Puede ser que la tarada tan estúpida de tu hermano nos pasó a nosotros que somos tan inteligentes? No, no puede ser, pero la voy a buscar, por lo menos. Vamos a traerla, a correr otra vez. ¡Vené acá! ¿Ves, con tú? Le pedí a Miguelito que me hiciera como una especie de rebajado, pero me dijo, no, lo que necesitás es como una especie de baño de crema. Me llenó todo de ceramidas, todo el pelo, ceramidas, ceramidas, ceramidas. Y me quedó buenísimo, como re humectado. Mirá, ¿te encanta? Mirá. ¿No ves, Debbie, que no veo? ¿No te das cuenta que estoy ciega? Pero nada de nada, ¿ves? No, nada, nada de nada. No veo completamente nada. ¿En serio? Para ti voy a hacer una prueba que yo aprendí en un canal que decían, aprenda como si uno se quedó ciego o algo así. Mirá, es así. ¿Cuántos dedos tengo? No sé, Debbie, no veo. Ay, con tú estás ciega y encima un poquito visca. Ay, no te puedo creer. ¡Re feo! Ay, Dios, ¿me podés hacer un favor ya que estás? ¿Por qué no me dejas sorda si no tengo que soportar a esta estúpida? ¿Qué te cuesta? Dale. ¿Por qué tenés tanta mala onda conmigo últimamente? Te conto, no sé qué te pasa. No sé. Tal vez será que estoy pasando el mejor momento de mi vida, que me he quedado ciega como un topo y encima que te vas a portar. Ay, ya. Tenés mucha intuición, Miguel. Te pasaste. Falucho, ¿qué hacés en esta casa? ¿Cómo? ¿No era que estabas ciega vos? Sí, yo estoy ciega, pero acá la gente de esta casa no está ciego. Y si te ven acá se va a armar un desfipor. Andate, te pido, por favor. No, no, no te preocupes, que la agarramos enseguida y enseguida la agarramos. ¿A quién? Espera que me paro acá y la voy a atajar cuando salga, vas a ver. ¿Qué pasó? ¿Me puede explicar a alguien qué es lo que sucede? Agarrala rápido. Por favor. Mirá, yo te explico. Late, late, late. Nola, 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 Nola. Esta, 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 la 58. Te pido, por favor, que me la cambies. Por favor, te la cambio. ¿Por qué? Por una de las mías. Yo tengo todas las tuchas, ¿eh? Bueno, ya sabes qué. Te la cambio por 10 de las mías porque es la única que me falta para llenar el álbum. Te lo pido, por fin. 20 y algo más. ¿20? ¿Y algo más? Bueno, 20, pero... ¿Qué te puedo dar? Tengo encendedor, la tarjeta macro. Tengo relleno de cartera. ¿Qué oí esto? No me sirve. Estas dos cosas sí. Bueno, ¿y con eso ya está? ¿Entonces? No, algo más. No, no, el collar no. Pero te pensás que soy tonta, yo. Sí, me lo pienso. Y si no me lo das, me la mastico. No, 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 por favor, no la mastico. No la mastigues, que me falta para llenar el álbum. Te lo pido, por favor, Coju. No, 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 por favor. Le estás ajando toda la... Despacio, por favor, Rosa. Le pego, por favor, despacio. Me lo estás haciendo a propósito. No, ¿qué? Pero es usted la que se apunta. ¿Me quiso tirar escaleras abajo, bordo? Soy una asesina. No, no, no está. Marto no está, Coju. Sí, Debbie. Debbie, soy yo. Por favor, sácame de acá. Llévame a algún lado. Sácame. Son todos unos confabuladores y unos traidores, por favor. Se asegura que por mí que lo dices. Sí, por usted y por todos. Sí, por todos. Ahí lo que me hizo Coco me quiere. Masticar una figurita que es la única que me falta para llenar el álbum. No te digo. No llores, gordita. Vámonos de acá. Sácame, sácame a pasear. Sácame a pasear. Cocu, te pido, por favor. ¿Me la puedes guardar? Llévame a un shopping. Llévame a algún lado. Vamos, dale. Anda, tráeme los anteojos porque soy ciega. Ahora te traigo todo. Está todo en el perchero. Mi cartera. Está todo en el perchero con taxa para. ¿Sabes lo que sé? Dale, dale. No, para, gordita. ¿Qué? ¿Para qué? Pedí un taxi. Pasemos en taxi. No, ¿cómo me voy a pedir un taxi? Necesitás caminar. Yo encantada. Pero necesitás ver, ver el verde del pasto. Estás todo el día encerrada a ver el verde del cielo, el verde de los frutos. ¿A dónde te cuesta mucho entender que yo no veo que estoy ciega? Sí, me cuesta entender. No ves nada. Ponele, vos vas caminando por acá. Y no ves nada. No lo ves a él, no lo ves a él. No veo las cosas. No veo nada. No veo nada. Y bueno, dale. ¿Querés que te guíe? Sí, guíame. Porque no me gusta que me esté llevando así como si yo fuera una guiciada. Dale, como feliz domingo, dale. Vos caminando de derecho. Derecho. Sí. Derecho, derecho. Derecho, derecho. Ay, más rápido. Ponle el ritmo. Derecho, 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 derecho. Ay, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bastanza! Perdón, señor. Estúpida. No, no, no. No es de estúpidas que te dije derecho. Pusiste ritmo, pero está bien. Para avanzar en la vía hay que tener tropezones. Eso lo escuché en un lado. Sí. Dale. Dale, ahí está. Dale. ¡Frena! ¿Qué pasó? Hay una cajita de perro. ¿Puedes levantar los pies? Caminando así ahora que está buenísimo. Dale. Dale. Un poquito a la derecha. Un poquito a la izquierda. Ahí está. Toca la campana. ¿Dónde? La estúpida. Dale. Cuidado el cordón. Ahí está. Bien. Contu, seguí derecho. Ponle ritmo, ritmo, ritmo. No, Contu, pará. Pará que viene un auto. Contu, pará que viene un auto. ¡Ah! Pará, Contu, pará. Pará, pará. Pará. Estás loca. Deja de gritarme, estúpida. No, no. Es que me siento como el asistente chino de Mr. Maú, Contu. ¿Por qué? Nada, no te preocupes. Olvídate. Tomamos un taxi ahora. No. No quiero. No. Ahora quiero caminar. Quiero caminar. Quiero aprender a manejar mi discapacidad porque no voy a andar toda mi vida con un lazarillo entrando a todos lados con un perro. No, que no intentes. Tu vida va a durar muy poquito, Contu, si seguís así. ¿Por qué? No, no. Por nada. Dale. Tomamos un taxi. No tengo ganas, Debbie. Déjame en paz. Quiero ser libre. No, Contu. No, Debbie. Vamos, pase, señor. No, quítame esto. No, que ciega. La ciega no entiende nada. Dale, Contu. Dame esta porquería que yo no soy un perro para que me esté llevando así. Es buenísima esta correa, la trago así. Y mirá, ves que te tira, te tira. Con que es paniel. Vení, dale. Contu es lo único que te vas a... Ay, Debbie, es que pará. Es que me siento mal. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, estoy mareada. Ay, pero vamos a lo del médico que te saque la ceguera. No, quiero que me lleves a casa, Debbie. No, 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 ahora no puedo porque hay un chico que me está mirando y que es muy lindo. Quédate acá, hacete la ciga. Te felicito, gorda. Hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Ay, te conoces vos, Contu, te conoces. ¿Pablo? Soy yo, Pablito, Connie. Ah, se besa la mano. ¿Pablo? Sí. ¿Qué haces acá? Te pido por favor, andate, Pablo. No, no, no. Andate, no me siga más. Connie, por favor. Ay, lo necesito. No, eh. Escuchame una cosa, yo sé que estoy medio pesado, pero es que estoy loco por vos, eh. Está loco por vos. No puedo dormir, Connie, por favor. No puedo dormir, por favor. Sí, ya la escuché. ¿Soy ciega? No. No, sorda. Pablo, por favor, no me molestes más. Dejame en paso. Una sola cosa, una sola. Te traje una carta, Connie. Te pido que la leas y que lo pienses. Yo sé que es medio difícil. Pablo, ¿qué parte de estoy ciega vos no entendiste? No puedo leer. No puedo leer. No puedo ver una revista. No puedo mirar en televisión. Te la leo, dice. Y que te la leo yo. Dámela. Dame la carta. Andate. No, Connie. Andate. No, por favor. Andate o le digo a Martín que me estás persiguiendo y me estás acosando. No, no, no. Ay, yo. ¿Qué hizo? Se fue, se fue, estuvo llorando y te hizo así. Te dio un beso, mirá, mirá cómo te hizo. Vení, bueno, pará. ¿En serio se fue llorando? Dio beso y te dio así, sí, sí. Ay, pobre. ¿Por qué no me contaste que estabas con el novio de Lauro? Sos una genia total. Porque yo no estoy con nadie. Te callás la boca. Bueno, pero parece que vas volteando a todo el mundo. Tuki, tuki, tuki para todos lados. Te re admiro. Terminala. Llevame a casa que me siento mal o no entendés. Dale, ¿y yo sabés cómo me siento? Como Laura Ingalls cuando llevaba a la hermana. Siempre soñé que me pasara eso y ahora vos me estás cumpliendo mi sueño. Gracias, amiga. Bueno, te leo, te leo. Sabés lo que siento por vos. No duermo. No como si no puedo estar cerca de ti. Ay, qué amor. Qué lindo. Pero, ¿por qué pone así de ti? Vos viste que habla como de, habla de tú porque habla de ti, como en las novelas que es re romántico que te dicen, hola, ti, hola, ti, ¿qué, ti, querés tomar un café? Viste que es así porque habla como un romanticismo. Sí, dale, seguí, Debbie. Te sigo, te sigo. Dale. Si no puedo estar cerca de ti, no quiero, no, no quiero seguir viviendo. Voy a luchar por tu amor hasta el final. Qué genial lo que te escribe, me encanta, me encanta este vídeo, por Dios, me lo como, me lo como, me lo como, me lo como. Debbie, yo no sé qué le ha hecho a este chico. No, yo no sé qué le has hecho, pero te digo un montón de cosas que le podés hacer porque se me están viniendo tú que a la cabeza un montón de ideas como que... Please. Por favor, please. Sí, acá estoy acá. Please porque es un chico chico, viste, ¿no? No puedo hablar así. Aparte, yo estoy enamorada de Martín. Acá, acá. Yo soy la mujer de Quesada y no hay otro hombre para mí que no sea Martín. Bueno, y Comandante Rayo, sería el Martín Comandante... Debbie. No, acá, Debbie. Ay, no sé, Debbie, pero pará, me siento mal, te juro que... ¿En serio? Porque te marea todo el tiempo. Estoy mareada, pero vos sabés pucha que estoy mareada, sí, a ver. Ay, sí, estoy mareada. Hago así. ¿Me llevas al baño, gordita? Sí, ¿y vas a hacer uno o dos? Eh... uno, sí. Ay, qué suerte. Ay, sí, pero pará. Y me llevo la revista. No, no estoy... No, ¿qué vas a salir? ¿En el baño vas a...? No, 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 no. Vos sabés, Debbie, qué espanto todo. Porque esta casa no está preparada. No está hecha para... Yo te voy a hacer una rampa... Yo te voy a preparar una rampa para que vos puedas... No, no, no. Con tú. Bueno, sé tranquila que yo ahora vengo. ¿Cómo haces? Ay, Laura. Ay, Laura, ¿cómo andás? Estás re lindo. Mirá, igual te hemos estallado. Viste, sabía que venías y me lo puse para que veas que me encarnase una. ¿Qué haces? Ay, mirá, eso lo hiciste vos. Sí, te lo hice yo. ¿Lo trajiste sola? Con un montón de amor, claro, sí. Qué divina. Pero sos re artesana, Laura. Viste un montón. Dejáselo a González a decirle que se lo hice. ¿Pero qué? ¿Te estás yendo? Me estaba yendo justo a estudiar. Dale. Está bien. Chau. Te mando un besote, Laura. Qué divina, Conto. Tenés que venir a ver lo que te hizo esa, Laura, que te puso cosas. Sos estúpida, Debbie. Mirá esto. No ves que no veo. No me digas vení a ver porque no veo. Conto, para mí no tuquea la cabeza de una frase para vos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Me vino, se me ocurrió recién a mí solita. ¿Vos entendés lo que te digo? Acá, acá, me sale la boquita. ¿Entendés? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso quiere decir. Es verdad. José. José. Aubrey. Hola. ¿Qué pasa? Mirá. ¿Quién fue el salame que te escribió esto? Lo mato. Decime. No, no, no. ¿Quién te escribió esto? Pero no me lo escribieron a mí. Encontré arriba de la cama de Constanza. Ah. La prueba que hacía falta. Quique, Constanza. José, Quique no debes haber escribido. ¿Entonces? Se parece mucho a la letra de Pablo. Eh, ¿vos querés decir que me hablo con Constanza? No, 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 no sé, no estoy segura. ¿Qué querés que haga? Que se la lleves a Martín y yo voy a hablar con Pablo. Va. 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 Si con tu vestu se muere. Ah, igual no puede ver porque está ciega. Buenísimo. ¡Contú, por Dios! ¡Contú, por Dios mío! ¡Por Dios mío, levantate! ¡Levantate! ¡Contú, por Dios mío! ¡Te lo pido! Dios, ¿qué pasa? No, es algo terrible. No, escúchame. Ay, no, déjame dormir. No, no, es urgente. Cuando te lo diga me lo vas a recontrarrear. Reagradecer con tu alma y tu corazón. Por favor, déjame que te lo cuente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, te lo cuento. Si me prestas primero por un mes, todos tus zapatos, tus carteras, tu ropa... ¡Habla! ¡Habla porque te juro que te voy a matar! Abrí, abrí. Abrí la mano. Ahí, sí. Ya, decime, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa... Ay, estás apretando mucho. Ah, ahí está. Lo que pasa es que Lauro y Josu tienen la carta de Pabrito. ¿Qué? Sí, Josu está yendo para la oficina a mostrarse en el Martín. ¡No! ¡No, por favor! ¡Qué espanto, qué horror! ¡Caché el teléfono! ¡Caché el teléfono! ¡Caché el teléfono! Te tenés tres de viaje. Te voy llamando a la aerolínea, te vas a las bambas que dicen que hay sol todo el año. Es una guambonada. No, llama a Miguel. ¿A Miguel? Sí, a Miguel. Totalmente, Miguel estuvo allá. Yo lo llamo. Él te va a poder recomendar todos los lugares. Conoce lugares como muy copados. Ahí está, ahí llama. Tomá. ¿Vola, Miguel? No, no, no. ¿Hola, Miguel? Que este asunto de la falsa ceguera de Constanza va a dar sus frutos. ¡Tenamos fe! Perdón, ¿escuché falsa ceguera de Constanza? Miguel, creí que estábamos solos. Yo también. No, yo estaba en el placar, estaba meditando porque es mi lugar protegido y tenía también un sándwichito de salame que me lo como a escondidas porque me da vergüenza. A veces me olvido de eso. Se come sándwiches de salame con banana. Es una cosa increíble. Perdón, una preguntita. Martu, ¿sabes que Contu nos están ganando todos? ¡No! ¡No! Se está barajando que no sabe nada. ¡No! Ay, chicos, me acordé de una cosa que tengo que ir a buscar. ¿A dónde vas? Eh, de una cosa de una mensajería. ¡No, no, 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 no! Agárrala. Vení para acá. Vení para acá. ¡Agárrala, agárrala! ¡Vení acá! ¡China! ¿Pero qué te pasa? No corras así. Pero decime, ¿por qué estás tan agitada? A ver. Porque vine corriendo desde mi casa, Rosu. ¿Tenés tu casa? ¿Y por qué? Pero, pero yo es lejísimo. ¿Por qué no te tomaste un taxi? Tenés razón. Es una genia, Rosu. No sé, no se me ocurrió. Porque salía así como corriendo. Porque me estaban persiguiendo. Entonces no podía como pensar, ¿entendés? Sí, ¿quién te está persiguiendo? Los extraterrestres, ¿no? No, los extraterrestres ya me reamigué. Que nada, no tengo conflicto. No, está todo bien, está todo bien. El que me persigue ahora es Migue. ¿Otra vez te peleaste con tu hermano? No, pero ahora me quiere matar de verdad, Rosu. O sea, me quiere asesinar, ¿viste? Como la gente que la asesinan y que después no puede como hacer las cosas de la vida ni vivir. Nada, las cosas, levantarse de psicólogo y ir a la peluquería. Si, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Mira, yo tengo tanto que hacer, ¿viste? Sí. ¿Querés alguna otra cosa? Sí, hablar con Marta urgente. No está. No está, se fue muy temprano. No, pero ¿qué? ¿Qué hago entonces? Porque yo sé un secreto muy importante, Rosu, ¿entendés? Algo que yo solo sé que nadie más sabe, que no lo puedo contar porque es un secreto que yo sé que nadie más sabe, ¿entendés? Y bueno, entonces a lo mejor contámelo a mí, a lo mejor yo te puedo. No, pero tengo que decir a él porque me queda, ¿entendés? Es que tengo como atragantado acá, cuando lo quiero decir como que me queda atragantado acá. A ver, trata, trata, hace un esfuerzo, a ver. Es que Constanza no está. ¿Eh? ¿Que Constanza no está aquí? Que Constanza no está. ¿No está aquí? No, que Constanza no está. ¿Qué me pone tan nerviosa? ¿No está aquí? A ver, a ver, intenta. Que Constanza no está. No, 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 Rosu, espera, espera, por favor. No, no, soy una persona grande, tengo que hacer. O me decís o no me decís. No, sí, te voy a decir. Lo que pasa es que Contu... ¡Debi! ¡Debi! ¡Ay, Debi, viniste! ¡Qué bueno, Debi, que viniste! ¡Me sentía tan sola! Sí, sí, claro. Estaba aburrida. Claro. ¿Tú le ibas a contar a Rosa? No, le iba a contar, no, Rosa, que te estaba diciendo que Contu, que ella, Contu, ama a Martín. Cuidado con las extensiones, te pillo, por favor, porque me sale, se me sale desde acá. Es que no veo nada. Sí, ama a Martín más que nada en el mundo, no Contu. Sí, es cierto. Sí, lo ama mucho. Gracias. Eso era bueno. Vaya, Rosa. Vaya, yo me quedo con Debi. Va. Debi. Sí. Sí, pero si ya salgo, vos me llamas, ¿sabés? Sí, sí, yo te llamo, Rosu, sí. Vaya, vaya, Rosa. Vaya, ya. Yo me arreglo. Qué cosa que sos tonta, Debi, ¿eh? No, yo no soy tonta, vos sos mentirosa. Sos una súper mentirosa, Constanza y Suá. No te hagas la ciega conmigo porque vos ves. Vos ves. Ves. Debi, por favor, ¿de dónde sacaste eso? Ojalá viera. ¿Sabes lo que es esto para mí? Sos tonta, en serio. Escuché a mí y a Falu que estaban diciendo que todo lo de tu ceguera, todo lo de tu caída, todo lo de tu amor por Martu, todo, 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 todo es una vil mentira. Eso es una mentirosa. Mirá, Deborah Yanina Quesada. ¡Me llegó su niño! ¿Llegás a abrir la boca? Y te juro que no terminás de contar la historia. No te tengo miedo que me pongas cara de loca, ¿sabes? Le voy a pedir a Martu que me preste el avión y voy a ir manejando el avión por el cielo y con todo el humito blanco voy a escribir en el cielo. Con tu... ¡Ve! ¡Ve! ¿Sabés lo que hago yo? ¿Qué? Agarro tu muñeca de trapo y la meto en el microondas. ¡Ay, mirá como tiemblo! ¡Y a vos también! ¡Mirá como tiemblo! No te tengo miedo. Yo si tengo que sacrificar cosas, lo voy a hacer porque el mundo necesita saber la verdad. Y es una misión para... ¡Wonder, Debbie! Debbie, ¿a dónde vas? ¡Vení para acá! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Pero no es que te metió! ¡Dios! Pero tengo que verlo, es muy importante. Pero calmate un poco, corazón. ¿Querés que lo llame Alfredo? ¿Hablas con él? ¿O te lo ubico al telefonito? No, 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 no. Vos no entendés que me persiguen a mí. A vos parece que las cosas te pasan así, suelto una pavada. Es que esas son ideas tuyas. Nadie te persigue. De mí ya hablamos 20 veces. No, no, es como las otras veces. Ahora me persiguen, de verdad, ¿entendés? Porque le tengo que contar algo a Martín. Es muy importante. Relájate, ¿crees que llame al médico de la empresa? ¡No, no quiero que llames a nadie! ¡Pero quiero que te subes todo acá! ¿A Miguel lo viste por acá? ¿A Miguel lo viste? No, no está, Miguel. ¿Y a Contu? ¡No! A hoy, mirá cosa. La llegás a ver a Contu y le decís que yo no estuve acá. Va, mejor no le digas nada. Pues si decís que no estuvo va a pensar que... Pero aunque venga, no te va a ver, gorda. Porque ciega, está invidente. ¿Ves que te lo tengo que decir? Te lo tengo que decir porque me vine como un rejuvenito. Espera, que me suena el teléfono. Espera, que no te vas un minuto. ¿Por qué no atienden el teléfono? Sí, lo voy a tener que decir. Sí. Mercedes. Constanza. Hay que ponerte en cajas. Sí, te llegó el momento, por botona. Sí, no nos vamos. Constanza, escúchame. Sí, justo agarré la tonta antes de que hable con Martín. Sí. Un segundo más y nos descubre. Sí, sí. No, lo que sí te tenés que venir urgente para acá. Sí, está retomada. Y sí, querida, yo necesito que vos vengas para acá. Este, porque... Sí, está un poco loca esta muchacha. Aparte, necesito deshacerme de este boduque urgentemente. Sí, sí, no podemos tardar. No, te digo que es urgente, urgente. Vení para acá ya mismo. Ya mismo vení para acá. Te digo, me tengo que ocupar de esto. Por favor, vení ya. Chao. Me está cansando. Tengo que usar la violencia como hace años que no la estamos usando. Y ahora tengo que... Sí, adelante, adelante. Ah, estaba acá, che. Sí, sí. ¿Dónde crees que esté? Es mi oficina. ¿Dónde voy a estar? Bueno, sí, es tu oficina, pero se está convirtiendo en un museo del polvo, viste. No, es decoración. Es una onda rústica que le estoy dando a la oficina. ¿A vos te pasa algo? ¿Qué cosa? No, porque te veo así como raro. No, estoy ansioso. Un gin tonic me tomaría. ¿Me podés preparar un gin tonic? Bueno, te lo voy a preparar, pero sabés que la oficina te la limpia otro ya. Bueno, está bien. Avísame cuando esté que voy para allá a tomarlo. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Vení acá. Vení acá. Escúchame, hace muchos años que no te golpeo en manera serial. Sí, así que ahora te toca. Sí, vamos a disfrutarlo los dos. Cuidado, el escalón. Ah, vivo. Vos también agarra la parte de la cabeza que estaba así y no pesa nada. Dejate de gritar que llamás la atención. Yo quiero hacerlo sigilosamente. Siempre que me la llevo. Está desmayada la llevo así. Al baúl. Y nunca se quejó ningún vecino. Al baúl, vamos al baúl. Anda, anda. Pon él auto en marcha. Escúchame bien. ¿Qué? Que está en cambio. No quiero que pegue un tiro ni al baúl. Me vas a dar vos una lesión de manejo. Lo único que me falta. ¿Qué haces? No hagas payasadas. Sorry, Miguel. Perdón, chicos. Le mando un besote. Chao. ¡Dati! Estaba en una de por acá, viste, que yo le quería mostrar cómo era. Chicas, necesito decirles una cosa muy importante. Qué tal, qué bueno que la hacen cuenta. Marta, ¿no está? No. Tengo que hablar con él. No, Marta, no está. No, pero tengo que decirle algo muy importante. Bueno, decílo acá a nosotros. Anda, yo se lo paso un medio cajito. Constanza nos está re engañando a todos. ¡Ve! No es ciega. ¡Ve! Ay, chocolate por la noticia, che. ¿Viste que yo te dije? ¿Viste que yo te dije? Me re di cuenta que veía. Sí, me agarró de los pelos a propósito. Mirá con todo lo que como agarra el palo ya te da cuenta, viste. Pero, chicas, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Qué hacía así por intuición? Yo tuve que escuchar a mí y a Falvo hablando, si no, no me daba cuenta de nada. ¿Vos por cómo agarra el palo te diste cuenta? Porque el tipo como agarra el palo, porque los palos no se agarran así. No se agarran así, es verdad. Te da cuenta así. Una mujer lo sabe agarrar, lo sabe agarrar. Es verdad. Uno lo sabe. Es bárbara ella. Otro tema. ¿Qué? Otra cosa mariposa. Tengo ganas de salir. Dije, ¿con quién puedo salir? Hola, hola. No, no, no. Las mejores amigas de vos. ¿Qué pasa? Todavía me debes un montón de plata. Y además los planes que vos organizás después, viste, no sirven. Terminamos por cualquier lado, che. No, pero ¿sabes todas las ideas que tengo? Es así. Una idea es que vayamos a un lugar de solos y solas. Ya fuimos a ese lugar y no funcionó, Debbie. Bueno, pero... Otros insectos. No, pero ahora hay canilla libre de fresita. ¿En serio? Te lo juro. Te lo juro. Entonces sí, decime que me puedo poner porque yo no tengo mucha más. Vení. No, por eso sí, nomás. Vamos a los días organizamos para que te agarren la revistita que sale. Yo quiero respaldo, pero no me gusta cómo me quedaste con el talón. Vení, no, 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 no. Ay, chica, si me vieron entrar. Ya no sé qué dejar la chiquitina ahí solita. Ay, me muero. Me muero. Pará, me enamoré de uno. Me muero. No, 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 me enamoré, me morí. Es que vos siempre te enamorás de alguien. Permítala, que te están mirando. Ay, sí, me murió. Qué lugar tan divino. Ay, chica, que es muy fuerte. ¡Estaba preocupada por vos! Esperamos un montón de tiempo en la puerta. Ay, gracias. Ay, te lo voy a sacar una foto de él. Ahí está. Ahí está. Bueno, me encanta. Estás preciosa. ¿Te puedes sacar el monito? ¿Te pusiste toda cerradita? Ah, no. Ay, no, pero ya todo eso. Te puso los pechos. Sí, me lo dio la turca. Me dijo que si no tenés lo tenés que mostrar. Estos aros para ser muy chavarito. Me encanta. Como sos, de vuestro. Me lo regaló una amiga a mí con mucho amor. Si vos sos así, yo me lo he hecho. Se quedó precioso, ¿no? ¿Qué te vas a ir? Me está diciendo de buena onda. Contanos bien cómo es la dinámica. Bueno, la cosa es así. Hay unas mesas con unos tipos así todos sentados. Dos sentados, unos tipos. Y que vienen a ser, ¿quién? ¿Quién? Los solos. Los solos. Ah, ¿entendés? Y nosotros venimos a ser las solas. Entonces, nosotros vamos y nos sentamos cada una con un tipo diferente. Ah, pero ¿por qué no nos sentamos todas en otra mesa? Si ellos están en otra mesa, nosotros en otra mesa. No sé quién, si me preguntas cosas que yo no estudié, o sea, no te las puedo contestar. No, no, está bien. Yo te digo, taca, lo que está. Claro. Bueno, ahí están los tipos ahí, nos sentamos cada una y vas como pispiando. Este me gusta, este no me gusta. Este tiene mal aliento, este no me gusta, este tiene mal aliento. Si a vos te gusta uno, que por ahí ya me gustó a mí, no pasa nada. Porque en un momento hay como una rotación. Entonces, a todas nos va tocando con todos. Eso es lo que entendí. Ah, y escuchame una cosa. Si a mí me gusta uno que te gusta vos, después yo, ¿cómo hago? Nada. Si a vos te gusta uno que te gusta a ella. Claro, si le gusta el mismo. A mí me recomplica. ¡Ay, me muero! Trash, dance, todo lo que sea hip hop y también como medio cumbia villera hardcore. Un color, el arco iris. ¿No es un color? Hombre. O sea, si es hombre, está todo bien. Hombre o aparecido. Sí, la isla flotante. No, sí, lo que es lo más es como tipo masajitos en los pies o donde, no sé, donde la persona se cope. Tipo hiatsu, reiki, aromaterapia. ¿Por qué paremos? Ay, sí. Ay, me dio vergüenza en un momento. ¿Te encantó? ¿No? Está muy bien, parecíamos los Spice. Si a vos con una cosa muy folclórica. No te puede hacer de todo, yo también. Sí, se armó como argentinísima. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Debe estar por leer las tarjetas. Viste lo que llenamos, que necesitamos llenar de las compatibilidades. Sí. Eso a ver si coincide con algún muchacho que te pidió. Pero escuchame una cosa, si a mí me coincide, vos decís que yo me lo puedo llevar a mi casa. ¡Ay, ay, para eso que llenamos las tarjetas! ¡Claro! Bueno, no te pongas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervioso! Y ya tenemos los resultados. Debo decirles que esta noche ha sido una noche muy especial para nosotros. Porque se han formado... ¡Cuatro parejas! ¡Una patrita! ¡Qué buen día! ¡Qué buen día! Y vamos al grano. Pareja número uno. La participante número siete y el participante catorce. Pablo y María Laura. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! Una buena avientuda, ese enganchón del escarbadiente. ¡Qué tipo de desagradable! ¿Qué pasa? Esto está todo arreglado. Yo vi que... ¿Sabes que sí? No, para mí no. Para mí a mí me van a elegir, chicas. Por favor, me están mirando a elegir. Número 12 y número 24, Mercedes y Julio César. ¡Felicitaciones también! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cuál es? 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 Yo sabía que era él. ¿Eso elegiste, Merchu? Sí. Es re macanudo. Re macanudo. Re interesante. Y última pareja de la noche. Ellos son... El número 19 y el número 35 de Violano. ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, 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 sí. Vos usé un montón de opciones para ver si alguno me coincidía. ¡Chicas, vámonos! ¡Vámonos! 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 Che, chicas, a veces yo ya me la pico. ¿Viste que tenemos corio? ¿Sabés? Me la pico porque ya esto... Mañana a mí no me levanta nadie, ¿viste? Bueno, hacemos dos para cada lado. Sí, dos para cada lado. No seas cortamambos. Dale, enganchate. No seas cortamambos. No me digas así porque, ¿sabés qué pasa? Yo pierdo el presentivo mañana, ¿viste? Escúchame, yo soy tu superior inmediata y te estoy diciendo que te querés. Es una orden. ¡Qué inversión! ¡Hola! La fresita se terminó hace rato. ¡No, porque están por cerrar! ¡Qué bonito! Por ejemplo, Puma Rodríguez y se acabó la fiesta, ¿entendés? ¿Viste la de la gente accionada? Ay, la gente accionada y te lo quedaba al sábado, se ponía acá al parejo. ¿Viste ese tema? ¿A dónde vamos? Vamos a mi casa si quieren. ¿En serio? ¿Porés tu casa? Obvio, porque Miguel no va a estar porque tiene... Me dijo, tengo que hacer una cosa con unos gatitos que no sé qué, no sé, es algo veterinario. Pero, para, para, los chicos que andan, van a ser las tres solas. Igual preguntale. Y preguntémosle, dale, ahí voy. Voy a preguntarle. Ay, perdíme de vergüenzita. Ahí está. Que me estoy con vos, ¿eh? Sí. Le digo ya, ¿no? Vamos. ¡Chicos! ¿Quieren que la sigamos en casa, capaz? Dijeron que sí, dijeron que sí. ¡Vamos! Julio César. Julio César, tráeme un vasito de agua, por favor. ¿Pero qué Julio César, Mercedes? Si soy yo la Kimberly, che. Kimberly, ¿qué haces? Haciéndome cucharita, anda a tu camita. ¿Pero qué camita? No me di a Julio César a pensar que estamos tijereteando, gorda, andanos a papel. Ah, bueno, no me di cuenta, che. Me pica todo acá, en la alfombra esta. Qué incómoda que es. Y Debbie, despertala, Debbie. Debbie, despertate, che. Debbie. Ay, no, mire, no. No me peguen, mire, no sé nada. Debbie, soy yo la que... No me peguen, es un ratito más, no me peguen. Debbie, despertate, que se va a despertar la llarara. Mira la hora que es, estamos tajos. Se va a llorar hasta acá con vos. Ay, qué dolor de cabeza. Oh, chiquita, buen día. Un regimiento, granaderos a caballo y la boca entoallada. Ay, yo también. ¿Por qué se te pone así? Sí, no sé, como una especie de... Che, ¿qué hora es? Nuestro novio, ¿dónde está? Tienen que estar pegando un duchazo. Sí, está como... Tanta locura arrolladora. Arrolladora. Como raro tu libro. Qué gente, qué tipo de lina. No, chicas, yo tenía... ¿Qué hora es? Yo tenía un montón de cosas de... Sí, yo me acuerdo que tenía... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Sí, yo tenía muebles, cosas de corajillas. Yo tenía mi teléfono, mi billetera. No, mi bolito. Mi bolito, no tengo nada. Mi 10 pesito que tenía. Era lo que me quedó nada más, el relleno de la cartera. Ay, chicas. Yo no te puedo creer. No tengo la bombacha, me la robaron. No, yo también. Yo tampoco. Ay, ¿cómo me sacaron con las medias? Ay, chicas, me robaron todo. Miguel me va a matar. Bueno, no te preocupes. No, espere. Qué cosas pasan, viste. Se me ocurre una idea. Qué cosas pasan. Yo siempre lo leí, siempre lo leí. Jamás pensé que me iba a pasar a mí. A mí. Chicas, ¿se está grasando que somos patéticas? Sí. Qué desesperación, che. Sí, ¿no? Qué desesperada, no es cierto. Yo no sé, mirá. Como las del flora. Sí, como las de 0,99, 90. 0,99, desesperada. Qué fantástico, ¿no? Qué nivel. Ahí donde estabas sentado vos no había un sillón con motivos como de tu Lulutrec, de... Sí, y ahí... No había como un... Un whisky que había acá. Sí, y abajo tenía una mesa el whisky, ¿recordás? Y unas piedritas en este... Sí, sí. ¡Devi! 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 No, 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 no. No empieces a llorar porque todavía no te pegamos ni te insultamos. No, pero cuando les diga lo que pasó me van a pegar muy fuerte y a insultarme mucho, entonces ya me adelanto y empiezo a sufrir desde ahora. Pena te embarga. Contame, te ruego, que me confidencies tu preocupación. Bueno, no, resulta que con Merchu y con Kimbu conocimos a unos señores que nos enamoramos mucho de ellos y ellos se enamoraron mucho de nosotros. En un segundo los trajimos acá, que nos hicimos novios, los tres con las tres, y se ve que, no sé, agarraron algunas cosas que por ahí no eran de ellos y se ve que se las llevaron porque no tengo nada. No, 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 no. ¿Los robaron? Agarraron. Sí. Le voy a pegar. No, 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 eso es injusto porque siempre le pegás vos. Yo también quiero pegarle. ¿Querés que la agarre y le pegás? Ténela, ténela. No, no, ahí. ¡Au! ¡Au! Dale, 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 dale. Pío, 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 pío. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Ay, ah, que encontré esto. ¿Qué es esto? Ay, ah. Eh, Cicerón, Julio César, Club Atlético Villa del Parque, socio activo número 3, este Cicerón, Julio César. Sí, ya sé, Julio César, ¿sabés qué era? ¿Quién es? El que era novio de Merchu, el que lo tocó Merchu. ¿Qué? ¿Los que vinieron acá? Sí, de los que vinieron acá. ¡Debe ser uno de los ladrones! ¡A buscarlo! Mirá allá a ver si hay alguna cosita que se hayan llevado. ¡Ay, a ustedes! ¡No me peguen! Se escapa otra vez. Va a haber que agarrarla. ¿La vamos a agarrar? Sí. ¿A lo frío? Me voy a poner zapatillas para correr. Sí, sí, yo mientras, con este abrigo, voy buscándola. ¿Vos al canal? La andá buscando y búscala. Seguramente va a doblar por triunvirato. Sí, voy así. Ahí está. Ahí vamos. ¿Qué pasa, chiquitina? No te escuché ni venir. Estás muy silenciosa. ¿Qué te pasa? Ah, no, ¿sabés qué pasa? Que cada vez que hablo así me tumbe la cabeza, ¿viste? Entonces mejor así. Yo pensé que estabas enojada conmigo porque... ¿Qué vas a hacer? Si yo sé que la culpa de todo la tuvo Debbie, así que ni te preocupes. No, bueno, no es tan así. ¿Me llamaron, chicas? Sí, la culpa fue de Debbie. ¿Me estaban llamando? ¿Dijeron Debbie? ¿Acaso...? No, lo que pasa es que ella estaba diciendo que la culpa de todo lo que nos pasa la tenés vos. Y yo tengo otra teoría, chicas. ¿Cuál es la teoría? Para mí que las tres juntas llamamos a la desgracia. Sí, así que tomátela Debbie. Tengo miedo que se me caiga el techo a ver la cabeza. Sí, porque además, ¿cómo voy a tener la culpa yo si a mí me robaron todo lo que tengo en mi casa, de todos los muebles, todos? Bueno, igual por las dudas andate. O por lo menos ponete lejos. ¿Qué pasa que esto que está pasando es como el triángulo de los bermudas, viste? Sí, las bermudas. Las bermudas. Las bermudas. Las bermudas están viniendo con todo. Yo tengo, me compré uno. ¿Querés que vaya con vos a comprar un A? Sí, pero anda para allá. Aún te harían bien, aunque por ahí te acorta un poco. A un mes, no. ¿Por qué me pones el dedo acá? Está bien. Oye, quiero que nos separemos. No, me voy a ir. Me voy a ir, pero ¿saben qué? Después no se quejen si no les cuenta. No, qué sé. No, vení acá. Vení, vení, vení. Vení, vení para acá. Decile que venga. Pero no te acerques demasiado. Más o menos por acá. Hasta ahí. Hasta ahí nomás. ¿Qué? Mire lo que encontré en mi casa tirado. Morita Risa. Estarles espectacular. ¿Qué traes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de nosotras? No, la verdad que no. Ah, qué raro. Viste, porque el mundo es un panuelito lleno de mocos, ¿sabés? Sí, sí. Vamos, chicos, no sé. ¿Qué es eso? ¿El problema de las chicas no te acordás? ¿Pero cómo no te acordás de mí? No, disculpame. Seguramente estábamos borrachos y por eso no te acordás. ¿Qué borrachos? Mirá, ninguno nos acordamos. Vos ayer te querías tatuar mi nombre en el pecho, te querías poner Debbie Quesada, e incluso me dijiste que serías capaz de ponerte Debbie Janina Quesada, ¿entendés? Y ahora ponés esa carita. Sorry, no, disculpame, sorry. Bueno, mirá, nosotros venimos en Son de Paz a hablarlo bien, devuélvanos las cosas y ya está, no hay ningún problema, quedamos amigos, no sé. Ah, yo quiero a mi diez manguito que lo vengo administrando. Los diez pesitos, mis mueres, las cosas de ella, la cadenita. Una cosa, suponte que no queramos devolerte las cosas. Por ahí viene el plan B, que, pásame. Yo tengo acá una cosa que está acá. Esto es un pedazo de la avenida que están arreglando, que esa group te lo partiría en la cabeza. No tiro. Ah, ¿y ahora? No, bueno, yo creo que esto que se lo saqué, Rosa, que no sé bien para qué sirve ni qué es, pero en el cuerpo humano duele mucho porque es muy duro. Por esta punta que es muy filosa. Sí, de una punta que es filosa. ¿Algo más? Sí, yo traje la pistola de mi viejo así, camurá los canto porque yo te cueteo acá en la esquina, ¿sabes? Tengo cuidado, Kimberly. Escuchame, flaca. Tómate la arma. Cuidado, Julio César, corazón, las armas las carga el diablo. ¿En serio? ¿Vos lo conoces al diablo? Me muero. Baby, nos van a matar. A mí así nos van a matar en medio de la calle a plena luz del día con todas las pérdidas. Hacenme acordar, si él no te mata, te voy a matar yo. A nadie va a matar a nadie. ¿Ah, no? ¡Julio César no se entrega! ¡No tiene, no tiene! ¡No te pusiste bala! ¡Bien! ¡No te pechorearon la diamanguita que te mía, che! ¡Ya está, ya está! ¡Ay, Alfredo! ¡Alfredo! 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 ¡Es genial! ¡No iba a dejar solas a mis ángeles! ¿Para qué? Se está barajando que vos sos Charlie. ¡Para no, chicas! ¡Es Charlie! ¡Al fin lo conocemos! ¡Qué suerte te fue! La gracia es todo a su disposición para lo que necesite. ¡Manda fruta! ¡Dime! ¡Dime la contar, Julio César! En fin, saludan. Tienen el tupé de saludar. ¡Por Dios! Por favor, ¿me puede decir de quién fue la brillante idea de llevar a tres desconocidos a tu casa? De Merchu. No. ¿La idea de ir al solas y solas fue tuya? ¡Fue tuya, Debbie! Y eso es así. ¡Ay, bueno! ¡No, no! ¡Está bien! Por suerte nos sacamos las caretas. Ahora yo tengo la culpa de todo. Les abrí las puertas de mi casa, les hice entrar a tres novios y ahora me echan la culpa a mí. ¡Ay, por Dios! Lo hecho, hecho, está. ¿Eh? Que les sirva de lección para el futuro. Sí, por eso. Ya aprendimos. Al hecho, pecho, otra cosa mariposa. Vamos a comer ahora, ¿eh? Que con todo esto me agarró un hambre. Uribe, ¿sabés que podemos ir a mi casa? Yo te llevo porque yo te cocino algo rico. Mi papá encantado de que venga. Sí, no, sería relleno. Lo que pasa es que yo necesito a Alfred que me gire esa casa porque cuando apuntaron así me hice como un poquitito de pichona. Un cachito así, pero me viene siempre. De sacar números para la rifa que nunca se van a ganar. Alfredo y yo somos un corazón. Bueno, está bien, pero que elija Uribe. Entonces, ¿qué elija él? Entonces, a ver, ¿qué elija? ¿Qué? ¿Por qué puedo hacer una cosa? Bueno, pero una cosa es que no van a ganar de cada uno de sus cosas. Sí, Martín. Voy para allá. Bueno, ¿qué hacemos? Elijas, pero también si quieren que elijas, elijas. Lo siento, Mercedes. Lo dejamos para otro momento. Martín me necesita. Sí, qué picardía. Bueno, pero a Martín le puedes contar un besote tranquilamente. Igual que no se preocupen porque era cantado que elegía venir conmigo, ¿viste? No, chicas, chicas, chicas mías, elegir a mí que soy la más joven. En estos momentos, garfa mucho la juventud. Dale, dale que te quiero cambiar. Sí, porque me llegó hasta la edad. Toda chorreteada. ¿Sabés que el choppy por aquí?